Bueno, el centro de día continúa trabajando desde la virtualidad en su gran mayoría. No tenemos actividad dentro de las instalaciones del centro con los usuarios, pero hemos mantenido el contacto permanentemente desde el 14 de marzo. Estamos con un plan que se estuvo trabajando en conjunto con la Secretaría de Cuidados, en el que estamos trabajando por teléfono, con llamadas telefónicas todas las semanas y por el grupo de WhatsApp. Se han mantenido los talleres, o sea, los talleres en vez de hacerlos acá, el día de cada uno se envía por WhatsApp el video a las personas que lo manejan. En su gran mayoría ellos manejan internet, así que hemos podido llegar a varios de los usuarios y bueno, con los que no cuentan con la tecnología, hacemos estas llamadas telefónicas. Luego incorporamos de a poco también las visitas, un poco siguiendo también el protocolo sanitario, visitas a los domicilios, que bueno, que son desde afuera, con los cuidados correspondientes y para entregarles hemos realizado canastas también para ayudarlos, una vez al mes el envía. Y bueno, hemos hecho diversas actividades, recientemente salió un librillo de recetas que ellos compartieron y fueron sumando sus ideas y bueno, hemos hecho distintas opciones de esta manera, trabajando un poco a distancia. Para quienes no conocen, ¿qué es el Centro de Día? El Centro de Día es un centro que funciona durante cuatro horas diarias, es un espacio donde las personas mayores de 65 años, con dependencia leve o moderada, pueden asistir a hacer diversas actividades, que lo que hacen es mejorar su autonomía y su calidad de vida. Acá estimulamos desde lo cognitivo, con ejercicio de estimulación, lo físico, con ejercicio, con zumba, tenemos talleres también que tienen que ver con el arte, como el de música, tenemos carpintería, huerta, o sea, tratamos de tener actividades para distintos gustos y bueno, también lo importante es la grupalidad, que hoy por hoy, bueno, estamos tratando de sostener de alguna manera, como decía, a través de las redes y bueno, y ahora recientemente también volvimos un poco a los antepasados, digamos, y estamos haciendo un intercambio de cartas, ellos están escribiendo cartas como se mandaban antes y nosotros haciendo un poco con los cuidadores de carteros para que ellos puedan estar comunicados también por ese medio. Comenzaron con 14 usuarios y actualmente prácticamente completaron el cupo cerca de 30. Sí, exactamente, comenzamos con 14 usuarios, después se fueron incorporando, hoy tenemos 28 personas que están asistiendo, qué bueno que también esto nos permitió estar más en contacto también con algunas personas que por diferentes razones no habían podido asistir en el último tiempo y bueno, fuimos llegando a ellos y hoy por hoy están haciendo las actividades y estamos en pleno contacto. Seguimos teniendo cupos porque, bueno, tenemos todavía un margen, si bien son 30 personas, también tiene que ver con lo diario, así que como la persona puede decidir si venir dos veces a la semana o tres, en la normalidad, digamos, aún tenemos cupos y bueno, y creemos y esperamos que pronto podamos también retomar esas visitas para las personas que están inscriptas y quieren ingresar al grupo. Supongo que en este momento de incertidumbre para los usuarios sobre todo, tiene un componente extra de, digamos, de contención, ¿no?, el trabajo hacia los usuarios. Exactamente, sí, el trabajo es de mucho apoyo, por eso lo llamamos en la semana, estamos en contacto, se coordinan visitas puntuales, hubo momentos de angustia, todo esto genera incertidumbres y cuestiones que hacen el no poder salir, no poder estar en contacto y más ellos que estaban tan acostumbrados y valoran tanto este espacio, porque realmente lo que tenemos es que en cada visita todos destacan lo bien que se sentían acá, lo bien que les hacía, ¿no? Entonces, bueno, realmente estamos muy contentos por eso y bueno, y brindándoles esa contención y apoyo que ellos necesitan, con la psicóloga también que los llama a todos para como también tener una mirada más profunda de su estado y bueno, y ver en qué podemos también contribuir con ellos y en qué trabajar un poquito más también. ¿Cómo se accede a información o algún teléfono de contacto? Bueno, el Centro de Día tiene un Facebook que bueno, que hoy por hoy estamos compartiendo un poco lo que hacemos a través de él, que es Centro de Día Juan Lacaze, y bueno, ya estamos funcionando en Bacheli 545, que también, si bien ahora no estamos con actividad, bueno, nos pueden contactar.